Es un orgullo para nosotros presentar al profesional que vamos a ver a continuación, al ingeniero agrónomo Alejandro Castillo, que trabajó muchos años en el INTA Rafaela y hoy es referente de la Universidad de California en Estados Unidos. Participó de Todo Láctea en una charla sobre cambio climático y todo lo que tiene que ver esto con la lechería. Traté de comentar desde cero lo que está pasando en el mundo porque incluso el expresidente de Estados Unidos reciente, Donald Trump, que es una voz muy importante por ser el presidente de un país como Estados Unidos, decía que el cambio climático no existe. Incluso en el momento él sacó el aporte económico que había hecho Estados Unidos al Acuerdo de París del 2015. Y bueno, el nuevo presidente Joe Biden volvió a retomar por la terrible presión que había desde el sector científico al gobierno de los Estados Unidos diciendo que el cambio climático existe. Puede haber dudas de cuál es la proporción del cambio climático relacionado con procesos naturales del planeta Tierra, que el planeta Tierra está vivo, como dijimos, y evoluciona, no es algo estanco. Y cuál es la responsabilidad de los seres humanos sobre el aumento de la temperatura en la Tierra. Pero indudablemente que esto está ocurriendo y hay que enfrentarlo y tratar de solucionarlo. Lo que se ve en el hemisferio norte es que hay una actividad muy grande relacionada con este tema. En California, el gobierno de California se ha puesto objetivos muy concretos. O sea, el mundo está en Europa también, como se habló hoy, Europa también está poniendo objetivos muy concretos. Ya hay objetivos hacia el año 2050, hay objetivos parciales ahora para el año 2030, muy concretos. Repito, y muchos países del mundo están cumpliendo los objetivos que se han propuesto. Y cuando uno ve el hemisferio sur, digamos, Argentina, lo que se ve es que el productor nuestro está preocupado más por sobrevivir ante una situación, digamos, política, económica muy compleja. Y algunos están tratando de hacer cosas relacionadas con el manejo de estiércolos, manejo de mejorar, digamos, el tema ambiental, digamos, en general. Pero, en realidad, la Argentina todavía está muy, muy por detrás de lo que se está viviendo en el resto del mundo. Yo creo que, bueno, que fueron básicamente las conclusiones de mi charla. Desde el punto de vista productivo, yo creo que tenemos mucho espacio para seguir aumentando la eficiencia. Desde el punto de vista de la genética, la nutrición, la reproducción, la salud animal. Y desde el punto de vista ambiental, concretamente, en el manejo de estiércol, también, como traté de decirlo en mis conclusiones, muchos tambos, digamos, que han crecido en escala, han hecho estructuras enormes, faraónicas, y no se ve, por ejemplo, que ese incremento que se está planteando desde el punto de vista de escala y producción de leche vaya acompañado por un sensato o correcto manejo del estiércol. Creo que ahí está uno de los grandes desafíos de los próximos años, porque el manejo del estiércol va a ser tan o más importante que la producción de leche. Hoy, en California, digamos, los números que se están haciendo es que el manejo de estiércol va a generar más bonos de carbono. En términos económicos, los productores van a ganar más plata vendiendo bonos de carbono que vendiendo leche. Amigos, como siempre, los invitamos a que visiten y se suscriban a nuestro canal de YouTube, Bertotti Producciones, donde van a encontrar todas las entrevistas que emitimos semana a semana. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Nueva Zelandia está saliendo del sistema pastoril clásico, digamos. Yo estuve en Nueva Zelandia hace dos años recorriendo muchos tambos y es impresionante como Nueva Zelandia está cambiando, digamos, están rotulando pasturas para producir grano y está cambiando todo lo que es el manejo del estiércol y la fertilización. Como mostraba hoy, como mostraba el ingeniero Cuatrochi en la charla, en Nueva Zelandia hay muchos ríos muertos, digamos, por efecto de la eutroficación de los nutrientes de los distintos sistemas de producción que llegan a los ríos. Y Nueva Zelandia ellos están controlando eso y está apareciendo un nuevo sistema que sería un pastoril intensivo con uso de concentrados. Incluso ya hay tambos semi-estabulados también en Nueva Zelandia. Creo que Argentina, no sé cuál es el sistema que va a llegar en el futuro, pero indudablemente que tiene que ser un sistema de alta eficiencia, alta eficiencia con control de luz de fertilizantes, con control del manejo del estiércol y con mínimo impacto ambiental. ¿Puede ser el robot el sustituto de la continuidad de los tambos? Es decir, aquí hay gente que está empezando a incorporar el robot como una manera de que los hijos sucedan en el tambo a ellos con el sistema automatizado y control más sensible. Yo creo que cada vez se va a ir a mayor tecnología, el robot es parte de la tecnología. Se está trabajando mucho para incorporar esa tecnología a escalas más grandes. Hoy el tambo medio de California tiene 1500 vacas. Es muy difícil instalar robots en California por la cantidad que sea cada robot. puede ordeñar una determinada cantidad de animales, pero sí, creo que es la tecnología del futuro desde el punto de vista del ordeño, indudablemente. ¿En los tambos californianos el recurso humano todavía sigue incidiendo, Alejandro? Sí, incide muchísimo. Hay una gran preocupación. Hubo una serie de crisis muy fuertes. ¿Recuerdan cuando Donald Trump casi que cerró los límites del país hacia México? El 90% de los ordeñadores en California son mexicanos. De los chicos que ordeñan, de los muchachos que ordeñan. O sea que, bueno, otras tecnologías como el robot que hablábamos recién. Y sí, la mano de obra sigue siendo un problema en California, porque es mano de obra importada, digamos. Háganos un panorama, Alejandro, de lo que es la lechería californiana hoy. Bueno, California creció mucho hasta el año 2007. California en todo sentido creció en número de vacas, en producción por vaca, en producción total de leche. Y a partir del año 2007 se aplicaron fuertes leyes ambientales que están afectando, digamos, las variables productivas. Hay también mucha presión social, que es lo que mostraba también el ingeniero Cuatrochi. donde hoy uno ve un tambo, el patio de una casa que da al fondo un tambo. Nosotros en la universidad recibíamos llamadas así de gente que tenía una casa y decía que los tambos, por los olores, se quejaban de los olores de las moscas que están al lado de los tambos, digamos. Porque el crecimiento de las poblaciones se está desplazando al campo, digamos. Y se mezcla, digamos, todo lo que es producción y urbanización. Ha descendido dramáticamente la superficie de pastura en California. Y hay una fuerte presión de la gente para volver a la vaca pastoreo, como se mostró hoy también. O sea, hay una serie de cambios que se vienen que yo no soy capaz de verlo todavía, pero que están ocurriendo donde la opinión pública va a ser fundamental, básicamente. Yo he estado en reuniones donde políticos importantes en California dicen nosotros no queremos ver vaca. No queremos ver más vaca en California. Importaremos la leche, importaremos la carne, pero no queremos ver... O sea, y son gente que tiene mucho lobby y mucho poder político, digamos. O sea que los cambios que se vienen son impredecibles. Exacto. ¿Y el negocio lechero en sí? El negocio lechero en sí... Yo creo que va a quedar un núcleo de sistemas de producción de leche súper eficiente que no va a cambiar gran escala, alta eficiencia con mínimo impacto ambiental. Eso va a quedar, pero... ¿Cuántos van a ser? No sé. ¿Y hoy está impactando la inflación, por ejemplo? ¿El aumento de costos? ¿Esa cosa? Mucho. Está impactando mucho. Bueno, ahora está aumentando un poco el precio de la leche y ha calmado los ánimos, digamos, pero también se ve que la inflación... Algunos dicen que se está estabilizando, que va a bajar, y otros, bueno, alguna caída terrible de la bolsa en Estados Unidos. Estamos viviendo un sacudón económico, social, político en el mundo que yo creo que nadie sabe bien lo que va a pasar en los próximos 5 o 10 años. En base a su experiencia, profesor, ¿qué le recomendaría al tambero argentino? ¿Hacia dónde va la lechería? Yo diría que hay que trabajar mucho más sobre la eficiencia, ¿no? Creo que los tambos que han intensificado... Bueno, yo lo dije en una reunión hace muchos años, ¿no? El cambio climático va a afectar mucho la calidad de los forrajes. Fíjense lo que pasó el año pasado con la sequía, la calidad... O sea, hoy se han cosechado... La mitad de los forrajes que se cosecharon la última temporada son de muy mala calidad en Argentina y la mitad es de buena calidad, digamos, todo lo que es siembra de segunda. Eso va a ser lo normal, lo habitual de lo que se viene, digamos. Por lo tanto, es muy importante planificar y ser eficiente, ser mucho más eficiente. Hay que trabajar más al lado de los veterinarios, de los agrónomos para maximizar la eficiencia en la nutrición animal, en la salud y la reproducción animal, fundamentalmente. ¿Y la calidad? Hoy se sabe, y hay varios trabajos científicos muy buenos publicados, que los gases de efecto invernadero se miden por kilo de producto, o sea, por kilo de leche o por kilo de carne. En la medida que somos más eficientes vamos a tener más oportunidades de diluir el impacto ambiental sobre nuestros sistemas de producción. Alejandro, lo último, una palabra para el Interrafaela... Alejandro, lo último, una palabra para el Interrafaela, que fue tu casa. El Inter, yo creo que están haciendo un excelente trabajo, la gente, la parte de lechería, y bueno, hace falta, en los últimos 20, 30 años, Brasil hizo un extraordinario trabajo de capacitación, de recursos humanos, Argentina se estancó en el tema de capacitación de recursos humanos, creo que Argentina tiene que hacer un esfuerzo económico notable para hacer un nuevo programa de capacitación de recursos humanos, porque la ciencia ha avanzado y avanza en una forma dramática, y nosotros creo que necesitamos una masa intelectual, profesional, capacitada para la Argentina que se viene en el futuro. Alejandro, ¿cuál es el rol de la sanidad animal desde tu punto de vista en la eficiencia de la producción y el cuidado del medio ambiente? ¿La sanidad animal, dijiste? Sí. ¿La salud animal? Sí, sí. Bueno, es fundamental, es fundamental, tal es así que fue uno de los grandes temas de discusión hace poco en la Universidad de California, e incluso yo recibí la presión de los profesionales de actividad privada, agrónomos y veterinarios, porque no teníamos información de cuál sería el impacto ambiental de pasar de dos lactancias a cuatro lactancias. O sea, el efecto de dilución que estábamos hablando recién del impacto ambiental es totalmente diferente si yo tengo cuatro lactancias con dos vacas que si tengo cuatro lactancias con una vaca. Y bueno, uno de los efectos, uno de los efectos, porque hoy sabemos que los productores en California eliminaban vacas sanas para aumentar la tasa de mejoramiento genético. O sea, porque la inversión en genética, si así era tan fuerte, que los tipos preferían eliminar una vaca vieja de la venida como vaca gorda y meter más vaquillonas con mayor genética que sus propias madres. Eso llevó hoy a California a tener una tasa de reemplazo del 2,5%, o sea, el promedio del Estado. O sea, una vaca dura 2,5 lactancias. Desde el punto de vista ambiental... Muy poco. Sí, muy poco, porque, bueno, los economistas de la Universidad de Davis nos decían, una vaca... La primera lactancia es para pagar todo el costo de la recría. O sea, que empieza una vaca y empieza a dar plata recién en la segunda lactancia. Y si la eliminamos en la segunda lactancia, es como que estamos cambiando la plata. Uno de los dos problemas básicamente más importantes desde el punto de vista del rechazo animal, dejando de lado esta restitución de vacas por genética son la reproducción básicamente y la salud animal. Desde el punto de vista de la salud animal, uno de los problemas más graves que tenemos es patas básicamente, vacas rengas. Y, bueno, se está trabajando mucho en ese sentido y uno de los objetivos fundamentales hoy en California es longevidad de las vacas. Longevidad. Longevidad. Tratando para, digamos, diluir no solamente el costo, en términos económicos, sino también el impacto ambiental. Porque en su momento había un criterio de que la vaca se vaya rápido, ¿no? En California, ¿no era que apenas tenía algún problemita la vaca era rechazada? Sí, la rechazaban por el tema este de mejoramiento genético. Nadie me supo decir cuál es la proporción de vacas que se echaban, o sea, que se rechazaban por problemas genéticos, no, por problemas de salud o reproducción, o simplemente para mejorar la genética del rodeo. No hay una proporción, digamos, pero hoy la idea es tratar de hacer más hincapié en longevidad, en longevidad y diluir costos y diluir impacto ambiental. ¿Qué promedio puede estar actualmente un rodeo de 3 a 4? ¿Lactancia? No, no, es 2 y medio, el promedio en California es 2 y medio. 2 y medio. Sí. O sea, 2 lactancias y media por vaca, es lo que es hoy. Hay muchos tampos que están en 2 o menos incluso. Alejandro, ¿cómo están viendo en California el tema de los sustitutos lácteos y las campañas anti-leche? ¿Cómo la están enfrentando? Si es que se están dando ahí en California. Sí, sí, se usa. No tengo un dato cuantitativo para realmente decirte. Sí, se usan muchos sustitutos lácteos, es el principal recurso, pero si vos me preguntás cuántos usan leche entera y cuántos usan sustitutos lácteos, no tengo ese dato, sinceramente. Bueno, flaco.